Hola amigos, soy Pablo con I2R Lighting Solutions y Ricardo y hoy vamos a mostrarles lo que viene en la caja cuando compras una de nuestras facades de escala como la que tenemos en la parte Ahora les vamos a enseñar que es lo que viene en la caja La primera cosa que vamos a hacer es que vamos a esperar Esto es para comprar y manejar Una de las cosas que vamos a hacer hoy es que vamos a pesar la caja con la que viene Una de las cajas pesa 113 libras Y estas son todas las piezas que encontramos dentro de la caja Todas estas piezas son las que vienen en una sola caja para un facade completo So, una caja, una caja, una caja y estas son todas las piezas que vamos a encontrar dentro de la caja